Yo me llamo, Luciano Pereira Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego, te vas y ahora quieres regresar Dices que no entiendo tu dolor Pero tú que sabes el amor Querías libertad, pero te encadenó la soledad Y cómo te atreves a decirme Que nunca me puse en tu lugar Tu dolor Viva en cada esquina de mi alma Y me ataca al no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa no la tengo yo Tu dolor Viva en cada esquina de mi alma Y me ataca al no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa no la tengo yo No la tengo yo Fuerte el aplauso para Luciano Pereira Con él cerramos esta noche El último, ¿cómo está Luciano? Vamos a ver qué le pareció al jurado Pablo Unzueta Luciano, buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Sí, la verdad es que sí Ya trabajando un poco más con el personaje Y... Nada ¿Qué te digo? No me doy por decirlo Muy bien Luciano Por momentos sí llegas a parecerte mucho a tu artista Pero en otros momentos te alejas Eso es algo que me preocupa Porque necesitamos una constancia en toda la canción Para que realmente permanezcas en la competencia Así que quiero que sigas trabajando Esforzándote para que sigas aquí Muchas gracias Pablo ¿Qué le parece Luciano? ¿Estaba muy nervioso o era un desafío, no? Sí, la verdad que sí, yo lo vi como un desafío Pero a la vez yo lo vi como un sueño Porque siempre he deseado cantar alguna vez con Luciano Pereira En persona y... Entonces se sentía más cerquita de ese sueño Sí Bien Luciano, quédese aquí por favor Y vamos a llamar a los demás participantes de esta noche Y a mi colega Ronico también Porque estamos cerquita de conocer lo que no quisiéramos Pero... Pero...